¿Qué es la reforma? Y una reforma de la Administración local junto con la reforma integral que está haciendo el Gobierno de toda la Administración pública española para hacer una Administración pública más transparente, hacer una Administración pública más barata y que sirva mejor a los intereses y a los deseos de los ciudadanos.